Hola, mi nombre es Lucas y esto es Tenedor Libre. Hoy me acompaño a Bimbo. Y estamos acá para responder preguntas de SOS Tenedor. SOS Tenedor, el lugar donde vamos a contestar todas tus preguntas. Tenemos la pregunta de Gonzalo C que dice, ¿qué hacemos hoy de cenar? Recién cobré y quiero quedar bien. Delingroso ese momento, recién cobrado. Ojo con las compras de importados. Eso, sobre todo, no vayas al delima Tessel. Acá arriba te va a aparecer una receta que es arroz con pollo a la cerveza negra. Yo creo que cobraste y te podés dar ese lujo. Sí, totalmente. Es una vez al mes. Hacelo, contanos cómo te salió y comentanos. Sofía pregunta, no, en realidad reclama. Me están debiendo la receta con ají puta parió. Tramitame esto, por Dios le pide a otro usuario que también debe ser fan de Tenedor Libre. Ante todo, disculpa Sofía, saludos desde acá. Y mirá, hicimos unas papas bravas que ahí mismo podés meter el ají. Hacés el chile bien, bien chiquitito. Sacale la semilla, si no lo querés muy picante. Semilla y venas, fuera. Si lo querés muy picante, así como viene, cortás, picas y mezclás en la salsa. Y ahí vas a tener tu primera incursión entre el ají y lo picante y vos. Así que contanos cómo te fue. Chau. 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 Chau.